Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay un par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulita contra mi shari Te damos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby Quieren un party, un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando, duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme like, en el grito eres veloz Pero se rumora, por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca Música 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 Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro and Sock Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita, care tierna Si veo ron, la flaquita, care Barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar Aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra Y su novio no me vio Le doy este peluche De traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones Pa' la tierra del peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, son Esta sardina está como buena Esta la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo Dime eso De Ryan Castro, King Castro El cantante del ghetto Que chimba eso De regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Music No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda Algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo papito Ven y dame más Ven sin miedo Sin barullo No te cierres a este mundo Fluye ahora Ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá Amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Ven acá Amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Lo siento Lo siento bebé No trates de enamorarme O no te hago poro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me amoro Lo siento bebé No trates de enamorarme O no te hago poro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me amoro Te digo que ni lo intentes La vida es una Y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti Mami tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cúpido es un huele bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina Ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo Tocándonos Pa' esto sí Pero pa' que yo no Haciéndolo Tocándonos Pa' chingar sí Pero pa' serio no Pa' eso no lo siento No trates de enamorarme O no te hago poro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Yo te impuesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me amoro Lo siento Lo siento Delirante Obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro Hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio Porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio Porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted Amada mía Me pone necio Es irracional Este sentimiento Lo que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve necio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado y impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio 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 porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted Amada mía Me pone necio Me pone necio Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve necio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Let's go You wanna know me Santana So nasty Ok Sencillamente usted Amada mía Me pone necio Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me pone necio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo No vacation No vacation For a while Walking slowly For some hours I'm waiting for the day For a miracle Let a miracle I'm praying it out I'm praying it out loud No recall Getting on my knees Crawling on the ground Need some energy Is there anybody in there? All I'm breathing in is thin I don't feel my body in there Is there anybody in there? I don't feel my body in there Is there anybody in there? Is there... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.